¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Pirva. Nada más que hoy vamos a empezar como que de otra manera, totalmente diferente. El día de hoy vamos a empezar con el consejo de los ángeles, ¿vale? Recuerden que a este no le vamos a dar mucho pensamiento, lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento en el que estamos viendo la carta. Ese era justo el mensaje que nosotros teníamos que tener. Muy bien. Vamos a ver. El mensaje de los ángeles es verdad e integridad. Nos vamos entonces con la pequeña tirada interactiva. Recuerda que yo solamente tengo mis arcanos mayores, así es que la respuesta es un sí o un no. Por favor, concéntrate en alguna pregunta de respuesta sí o no. Y también recuerda que te voy a dar dos opciones y de esas dos opciones vas a seleccionar una para dar respuesta a tu pregunta. Vamos a ver. Esta es la primera carta y esta es la opción número 2, ¿ok? Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta también es un sí. Nos vamos entonces con la carnita de la ley de la atracción y dice Una fórmula consistente me da resultados consistentes. Como aprender a entender la base de matemáticas y luego tener la experiencia sucesiva de entender los resultados de sus aplicaciones. Una fórmula consistente me da resultados consistentes. Como aprendiendo a entender las matemáticas básicas y después entendiendo la experiencia exitosa de los resultados de la aplicación. Una vez que tienes la fórmula entendida, tu mundo entonces se vuelve consistente y entonces tus resultados son consistentes. Ahora sí, entonces nos vamos con la predicción de esta semana. Ya se los menciono yo cada semana. Recuerden que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Aquí hay que tener cuidado con lo que es el hígado y también con exceso. Si estás comiendo mucho, estás fumando mucho, estás tomando mucho, hay que parar. En la cuestión del dinero, se ve que has estado pensando en una época anterior donde te iba mejor económicamente y sientes que el ingreso definitivamente ha disminuido para ti. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos marca que pudiera ser el fin de esa relación. Para otros de ustedes nos marca esa como soledad por decisión propia. Para otros de ustedes nos marca el inicio de una nueva relación. Y para otros de ustedes nos puede hablar de traición, infidelidad y pues alguna situación legal. Recuerden que yo siempre quiero ser muy positiva y todo. Pero pues a veces las situaciones legales pueden ser presión alimenticia, divorcio, boda, como tal, ¿no? No lo sé. O sea, hay muchas opciones. Pero esperamos que sea algo positivo. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Adiós. Namaste.